Traje bufanda y guantes, como dijiste. ¿Estás aquí? Claro que estoy aquí, Clark. Pero no creo que una cita misteriosa sea lo que nuestra relación necesita ahora. Oye, ¿a dónde me llevarás? Solo quiero pasar el día contigo. Sí, esa parte la entendí. Pero la frase, día que jamás olvidaré, es lo que me dio curiosidad, ¿ves? Claro. Bueno, creí que podríamos pasear tal vez por el lago y... Pero con este... con estas nevadas, el puente debe estar congelado. Mejor nos quedamos. ¿Crees que tus mentiras aún no las noto? Solo, solo responde. Lo que sea. No era importante. En serio, mira. Confía en mí. Clark, esto va para ambos. No, no sé si es la verdad. Clark, por mucho que te ame, esto es insoportable. Lana, no entiendes. Si algo llegara a pasarte... ¿Cómo qué? ¿No puede ser peor que perder a la persona que amas? Nada. Quiero tiempo. ¿De mí? No. De esto. No. I will never be with you. No. No. Lo siento. No, ¿podría detenerte para que hablemos de esto? No. No. ¡No pienso repetirlo, por favor! ¡Cuídalo! ¡Nana! ¡Nana! Estoy bien, estoy bien. Lo siento. No pensé en lo que hice, solo quería disculparme contigo. Lex, olvidemos que esto pasó, ¿sí? Te veo, lo siento. Tranquilo.